Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí hasta el final. Bueno, todos los que estáis aquí sabéis que Valencia ha sido la capital de la ciberseguridad estos cuatro días, que por Cibercán han pasado miles de visitantes de todas las edades, perfiles e intereses. Hemos podido ver durante el miércoles, el jueves y el viernes disfrutar a todos los niños que han venido con sus compañeros y profesores de una obra de teatro en el que el grooming, el cibercontrol y falsos cupones de descuento han sido los protagonistas. También a padres aprender sobre ciberseguridad a la vez que jugaban y a jóvenes demostrar su talento en las competiciones, en los premios que hemos entregado hoy o bien ampliando sus conocimientos, escuchando cualquiera de las ponencias y talleres técnicos que hemos tenido. Los valencianos nos han apoyado y respaldado. Y como directora general de INCIBE y como os dije en el primer día, la verdad es que para mí ha sido un orgullo estar aquí en mi primer acto oficial como directora general. Y la verdad es que estoy muy satisfecha de la respuesta que hemos tenido. Cibercán crece año tras año y en INCIBE y todo el equipo se esfuerza porque cada edición sea mucho mejor que la anterior. Así que sí hemos conseguido que Cibercán sea un referente para concienciar a las familias sobre la importancia de la ciberseguridad, captar talento, los que estáis aquí, en este ámbito y ahondar en las novedades del sector y proyectar carreras profesionales en el ámbito de la ciberseguridad. También quiero destacar la presencia femenina. Poco a poco vamos incorporando personas, público y mujeres, asistente a las charlas y también en las competiciones técnicas, cuyas finales se han celebrado en estos días en Ciberolímpic, Hackathon y el CTF individual. Esto indica el interés que la ciberseguridad despierta en las más jóvenes. Vamos por buen camino, aunque también es cierto que tenemos mucho camino por trabajar y por recorrer. Y, bueno, muchos de los que estáis aquí nos ayudaréis a ello. Y estoy segura de que poco a poco, pero con paso firme, lo vamos a conseguir. Esta sexta edición ha vuelto a reunir a expertos, profesionales, jóvenes talento y público en general en una cita que, como ya he dicho, ha superado nuestras expectativas. Hemos tenido en total 93 actividades técnicas, lúdicas y formativas, entre conferencias, talleres técnicos, talleres de ciberseguridad y actividades lúdicas donde han disfrutado tanto los menores como sus padres y los profesores que les han acompañado. 70 expertos de reconocido prestigio a nivel internacional e internacional han participado como ponentes ofreciendo keynotes, conferencias y talleres en los que han abordado temas diferentes de actualidad, todos relacionados en nuestro ámbito de ciberseguridad. Las competiciones técnicas nos dejan ir en este año mucho más participantes y mucho más nivel. En Ciberolímpic, en esta edición, en la fase online, participaron 183 centros escolares y 1.245 alumnos de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. De ellos, 10 centros educativos con 68 participantes nos han acompañado en la final que se celebró ayer resultando ganador el IES Rafael Alberti de Cádiz. En el jacatón se presentaron 18 equipos en total con 22 propuestas, de las cuales ha habido 12 equipos y 40 participantes que han llegado a la gran final presencial de la que acabamos de entregar los premios. Y también, por supuesto, en el CTF individual, 487 participantes, de los cuales 60 nos habéis acompañado hoy. En esta edición también, como sabéis, hemos tenido un nuevo foro, una nueva edición del Foro de Empleo y Talento Online que estará activo hasta el día 12 de diciembre, con lo cual seguimos animando a empresas y también a personas que puedan, por un lado, poner las ofertas y a personas que puedan aplicar a las mismas. Todas estas cifras nos animan a seguir trabajando para que Cibercam continúe acercando la ciberseguridad a todos los ámbitos de la sociedad. También me gustaría dar las gracias a todas las personas que lo han hecho posible, a todos los expertos que han compartido con nosotros sus conocimientos y reflexiones durante estas cuatro jornadas, a los 52 centros de la Comunidad Valenciana que nos han acompañado durante los días lectivos, a todos los visitantes y seguidores que nos han acompañado de manera presencial y también virtual y, por supuesto, a los participantes de las competiciones técnicas Ciberolímpic, Hackathon y el CTF individual, a nuestra presentadora Serezade y a nuestra dinamizadora Mónica Valle y a su equipo y, por supuesto, a nuestra mascota Botillo, a las empresas del sector que han colaborado y a todo el equipo de personas que han ayudado en el desarrollo y la organización del evento. Por supuesto, también a los medios de comunicación por hacerse eco y acercarlo a todos los públicos y de manera muy cariñosa y especial a todo el equipo de INCIBE, que con ilusión, esfuerzo, que llevan aquí desde el lunes trabajando para que Cibercán una vez más sea lo mejor que damos de todos nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y muchas felicidades por ese éxito. Yo sé que habéis dicho que muchos o algunos de vosotros se van a la cama esta noche, pero hay otros que creo que mañana no irán al maratón, que intentarán divertirse y disfrutar en el último día. Bueno, pasarlo muy bien. Yo creo que también nos veremos luego. Muchísimas gracias y buenas tardes, noches. Gracias. 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 Gracias.